Hoy venimos con otro accesorio para el móvil muy interesante que va a ser un buen regalo para estas navidades y es el nuevo altavoz bluetooth Archer A108, un altavoz bluetooth acuático con muy buena calidad de audio y que es muy recomendable Esto es la nueva endofon, WinFonCloud, empezamos Bueno, como siempre vamos a empezar hablando un poco de altavoz y todo eso, pero antes vamos a hablar del contenido de la caja y lo que viene con él Cuando abramos la caja nos encontraremos varias cosas, lo primero de todo el altavoz bluetooth, también las instrucciones de uso en inglés y con ello nos encontramos tres accesorios, un cable micro usb a usb para cargarlo, un cable USB micro usb a jack 3.5 para conectarlo a dispositivos que no tengan bluetooth y un arnés para colgarlo en la parte superior y colgarlo en cualquier sitio Ahora hablemos de un apartado muy importante que es el aspecto físico y como es Primero de todo lo encontramos en dos colores, en este caso lo tengo en amarillo pero también está en un verde lima, así que a tu gusto Está hecho de un acabado plástico y tengo que decir que bastante resistente Tiene la particularidad que es un poco resistente a golpes por lo que si se te cae el suelo o algo aguantará Y nos encontramos un acabado muy bueno, bastante ligerito, sobre todo pequeño porque como podemos observar cabe en una mano y es muy pequeño Pero no os hagamos las ideas de que pequeños, poca calidad de audio porque no es así, luego lo veréis más tarde También una particularidad de este altavoz es que nos encontramos la protección IPX5 que nos permitirá mojarlo, esa con chorros de agua o bajo la ducha por ejemplo Un uso bastante curioso, pero atención, no es que sea sumergible, podemos mojarlo con un chorro de ducha o algo así Pero no es sumergible, así que para la piscina y todo eso, no Y en general el aspecto físico me ha gustado bastante bien, es un buen acabado y no tengo ningún tipo de problema con este acabado físico Bueno, ahora que hemos acabado el aspecto físico vamos a hablar un poco del concepto y lo que puedo hacer este altavoz Es un altavoz bluetooth acuático, por lo que podemos conectarlo a nuestro móvil mediante conexión bluetooth y empezar a escuchar música Pero también si no tenemos la opción de bluetooth, con el cable que nos viene incluido podemos conectarlo a una radio, una mini cadena, cualquier cosa que no tenga bluetooth Por lo que está realmente bien Botones que incluye, tiene un montón de botones, lo primero que nos encontramos cuatro botones Un botón para subir y bajar volumen o pasar canción, otro para bajarlo, bueno, dos típicos botones Un botón de M que servirá para cambiar los modos porque este altavoz también puede leer tarjetas microSD que incluyamos Y también un botón de reset para resetear la tarjeta microSD Y en general está realmente bien porque tiene una tapita que levantamos y podemos meter una tarjeta microSD para escuchar la música de la tarjeta microSD O conectarlo al móvil mediante bluetooth Así que es un buen plus ya que tenemos dos opciones en un propio altavoz Ahora vamos a la parte más importante de este altavoz que es su calidad de audio Pero antes hay que mencionar que tiene un micrófono también por si nos interesa hacer manos libres y hacer alguna llamada con él El altavoz es de 5W de potencia y tengo que decir que es uno de los mejores audios que yo he escuchado desde 2015 Puedes poner una canción a todo de volumen, ya sea rock, electrónica con unos bajos muy buenos Y hace que el sonido sea muy limpio, sin distorsiones y con muy buena calidad de audio Sobre todo se escucha muy pero que muy alto No nos hagamos engañar un poco por el tamaño porque escucha espectacular Y también es bastante gracioso ponerlo debajo del agua y ver como cuando hay un bajo salta el agua encima del altavoz Es muy curioso también por si os interesa hacer un poco la chorra con este altavoz También vamos a mencionar un poco la batería La batería es de 1000 mAh y nos dará una autonomía de unas 5, 6, 7 horas a tope volumen Y si lo ponemos un poco regulado llegará hasta 10 horas Así que está bastante bien para llevártelo por ahí Y bueno, os dejo como siempre un vídeo para ver la calidad de audio Llegamos ya a la parte de las conclusiones Pero antes hablemos un poco del precio y dónde lo podemos encontrar Lo podemos encontrar en Amazon España y también en Amazon Estados Unidos Con un precio de 28€ Un precio que sinceramente me parece bastante correcto para el altavoz Aparte de ser pequeño y tener la particularidad de que es acuático Y todo esto también tiene una muy buena calidad de audio Por lo que esos 28€ yo creo que lo vas a invertir muy bien en ese altavoz Y lo vas a disfrutar mucho Y ahora mis conclusiones Sinceramente es un altavoz que me ha gustado mucho Tiene muy buena calidad de audio sobre todo Funciona correctamente para escuchar música en la ducha Llevártelo enganchado en una mochila, cualquier cosa Le va a funcionar muy bien Aparte de que este acabado plástico que restente a golpes al agua Pues le da un plus más Y aparte no nos olvidemos de la tarjeta microSD Puede que haya gente que solo lo quiera Para poner su música aquí dentro Y no tener que conectarlo en móvil Así que también es otro plus por parte del altavoz Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Dadle a like en los comentarios Comentad lo que os ha parecido Y abajo link en la descripción por si te interesa comprarlo Hasta otra Adiós